Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal les va muchachos? Por favor, gracias Ángel, eso quiere decir que me están escuchando. ¿Qué tal chicos? Vamos a esperar unos minutos. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Para que todos ingresen. Hola Leisha, ¿qué tal? Y hoy vamos a ver Revolución Rusa. ¿Hola? ¿Qué tal Teresita? Hola Andrés. Vamos a ver Revolución Rusa, pero sí les aviso que gran parte de la clase va a ser sobre una explicación de qué trata el socialismo. Porque ustedes, como sabrán, la Revolución Rusa es la primera revolución socialista de la historia del siglo XX. Hola Jorge, ¿qué bien Ángel? Entonces, ¿está preparado para esto? Y entonces hay que definir bien qué es socialismo, ¿no? Entonces, el que sepamos qué es socialismo no va a permitir entender bien no solo esta clase, sino la siguiente, que tiene que ver con los nazis. Y ahí vas a entender por qué los nazis odian al socialismo. Luego la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Entonces, vamos a definir a grandes rasgos. Tampoco vamos a entrar mucho en detalles qué es el socialismo. Hola, hola Freya, hola Lucero, hola Jorge. Entonces, vamos a ver eso. Lo primero que voy a hacer, así que no te vas a preocupar ni asustar, es que no voy a utilizar PPT todavía. Lo que voy a hacer es utilizar una hoja Word. Y ahí voy escribiendo y voy haciendo sobre esto el socialismo. Quiero que presten mucha atención, ¿ya? Porque, ¿qué tal este Arnold? Arnaldo, perdón. Porque como yo les, ¿se acuerdan cuando hablamos de ilustración? Y yo les mencionaba, por favor, presten atención a ilustración, porque esto va a servir para las futuras clases. Ya. Y fue así, igual va a ser ahora. Presten mucha atención, si tienes alguna duda, escríbelo, ¿yo? Yo voy a estar tratando de entrar al chat para ver y resolverle las dudas, porque la idea es que esto lo entiendas bien. No es complicado, ¿ah? No es complicado. Voy a usar solamente las partes de las bases, no es complicado. Pero la cosa es que lo entiendas, ¿está bien? Hola, Adriana. Adriana, estoy leyendo. Hola, vamos a verlos. Vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar. Ah, quítame los lentes, mejor. Yo veo con lentes de lejos, nada más. A ver. Listo. Ahí tienes la hoja Word. No te asustes, ¿ya? Tenemos un PPT, no te das problemas. Por si acaso, el PPT de Revolución Rusa ya está colgado en su carpeta. Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca de qué es el socialismo. Vamos a tratar de explicar qué plantea el socialismo. Entonces, vamos a hablar del socialismo científico. ¿Está claro? Socialismo científico. Listo. Ahora, ¿de qué trata el socialismo científico? Bueno, lo primero que debes recordar es que el socialismo científico surgió en el siglo XIX. Ese es lo primero. Socialismo científico, siglo XIX. ¿Está claro? Y que el contexto en el cual nace, contexto, es el siguiente. Cuando te hablo de contexto, quiere decir un ejemplo, ¿no? Yo, tu profesor, yo, Julius Torres, yo tengo 42 años. ¿Ya? Tengo la edad, tal vez, de tus padres o un poquito más, un poquito menos. Entonces, si me quieren entender un poquito, ¿no? ¿En qué contexto se forma la personalidad y forma su carácter o su forma de ser el profesor? Bueno, primero, no podemos estudiar su familia porque no conocemos su familia, pero veamos, el profesor vivió su infancia en los 80 y su adolescencia en los 90. Eso quiere decir que él vivió su niñez, todo lo que es el terrorismo y su parte de adolescencia, el final del terrorismo, el radicalismo, el terrorismo en los 90 y el final, ¿no? Entonces, eso de una u otra forma lo ha marcado. Sí, nos marca a todos los de mi generación, ¿no? Ustedes, felizmente, no han tenido que ver eso. Ustedes tienen que ver una cuestión de delincuencia, narcotráfico. Nosotros, además de eso, tuvimos que ver el terrorismo. Y me alegra bastante que ustedes no hayan tenido que vivir eso. Me parece, punto aparte, un paréntesis, me parece una tontería cuando a veces los que somos de mi edad dicen, ah, tú, chibolo, tú no sabes, tú no has vivido esto. No, al contrario, qué bueno que ustedes no lo hayan vivido. O sea, el que yo lo haya vivido no me hace mejor que ustedes. Para nada. Al contrario, me alegra que mi hija, que tiene cuatro años y medio, tampoco haya tenido que vivir eso y espero que no lo viva. Porque no fue bonito. Entonces, ese es mi contexto, ¿no? Ese es mi contexto. Y el contexto de todo lo de mi generación. Entonces, en el contexto que estamos hablando, de cómo surge el socialismo científico, como contexto, vamos a hablar de la influencia de la revolución francesa. De la revolución francesa. Esa influencia es muy, muy fuerte. ¿Ya? Muy, muy fuerte. Luego vamos a ver las revoluciones liberales. Que son influenciados. Obviamente, son directamente una consecuencia de la revolución francesa. Las revoluciones liberales. Que se van a dar entre los años de 1830 y 1848. Estas revoluciones no las hemos visto. Porque no están dentro del temario para el ciclo básico. ¿Ya? Después se verán, si es que llegas al intermedio y al avanzado, que obviamente lo vas a hacer. Pero en el básico no están estos temas. Pero te adelanto que fueron revoluciones directamente relacionadas a la revolución francesa y al deseo de esta revolución. O de los revolucionarios. Porque se cumplan todos los aspirados. Ese es el contexto en el cual nace este socialismo científico. Ahora. El personaje. El personaje. El fundador. El fundador no es otro que Karl Marx. Alemán. 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 Él es Karl Marx. Un alemán. ¿No? Un economista, historiador, filósofo, alemán. Ahora. Ya sabemos que Marx tiene como contexto en el cual él se desarrolla como persona una Europa fuertemente influenciada por los efectos de la revolución francesa por las ideas de la ilustración en los campos obviamente académicos y por las revoluciones liberales del 30 y del 48. Marx estaba vivo en esa época. No solamente eso. Su obra. Una de sus obras, por no decir la más importante, que es el manifiesto comunista. Marx lo escribe en el año de 1848 influenciado por la revolución liberal del 48 que es considerada la última gran revolución que Europa vivió. Europa. Ojo. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Europa vivió. Ahora. ¿Cuáles son las influencias que Marx como persona directamente como académico tuvo? O sea, yo ya te hablé del contexto en el cual Marx y toda la gente que vivió en la misma época de Marx se ve influenciada. Ahora vamos a hablar de las influencias que él y él y Marx recibió. Porque obviamente pues él recibe influencias. Él no tiene que descubrir pues la pólvora. ¿No? Sus influencias. Influenciado por Influenciado. Primero él está fuertemente influenciado por la filosofía alemana. La filosofía alemana en especial la de Hegel. Fuertemente influenciado la filosofía alemana. Luego él va a estar fuertemente influenciado por el socialismo francés y aquí me detengo y aquí alguno era profe quiero entenderlo no que Marx funde el socialismo como que va a ser influenciado por el socialismo francés porque para que a ti alguien te influya o algo te influya ese algo debe existir antes que tú obvio claro entonces como si Marx es el que funda el socialismo científico él va a estar influenciado por un socialismo a ver te explico lo que sucede es que el término socialismo en el siglo 19 ya existía antes de Marx ya existía antes de Marx no solamente eso Marx en sus primeros escritos no habla socialismo él habla comunismo su obra no es el no es el manifiesto socialista es el manifiesto comunista luego luego le llama socialismo eso pero primero en la época de Marx socialismo ya existía ya existía el socialismo francés al cual el amigo de Marx que es este Angels Federico Angels Angels llama el socialismo francés que es anterior a Marx lo llama socialismo utópico Marx vivió en Francia de la cual fue expulsado y Marx recibe influencia de ese socialismo entonces el socialismo como como política como ideología ya como proyecto ya existía antes de Marx por eso que he puesto la especificación socialismo científico primero segundo vas a encontrar muchas propuestas políticas en el siglo 19 y las primeras décadas del siglo 20 con el nombre socialismo y no todas están relacionadas con Marx habían propuestas políticas que tenían el nombre socialismo pero no tenían nada que ver con Marx es más habían propuestas políticas que se hacían llamar socialistas y odiaban a Marx un ejemplo en pleno siglo 20 en pleno siglo 20 no en los inicios del siglo 20 en las primeras décadas del siglo 20 existe un partido que se llama el partido obrero nacional socialista de trabajadores alemanes lo conocemos como el partido nazi pero mira el nombre partido nacional socialista de trabajadores alemanes el partido nazi y Hitler y los nazis odiaban a los socialistas usted como sabe porque en su canción decían que los quiere matar en su canción dice queremos matar a los rojos y los rojos son los socialistas entonces nosotros hoy hoy siglo 21 y desde la segunda guerra mundial para acá nosotros ya relacionamos socialismo únicamente con la propuesta marxista únicamente pero antes de la segunda guerra mundial antes había varias propuestas que llevaban el nombre de socialismo y no necesariamente tenían que ver con la idea de marx que hoy te voy a explicar cuál es la idea de marx entonces si es válido si es válido decir que marx tuvo influencia en el socialismo porque marx no es el fundador del socialismo como tal él es fundador del socialismo científico entonces te voy a explicar Inés entonces para ver si es que esto no ha creado más confusión y esperar que he explicado bien voy a pasar al chat a ver si es que tienen alguna duda para continuar con las influencias que recibe marx a ver a ver que dice acá ¿cómo lo llamaba Hegel al socialismo antes de marx? lo que pasa es que Hegel no es materialista Hegel era idealista y Hegel no te habla del socialismo ojo una cosa es recibir influencia una cosa es recibir influencia y otra cosa es que tú estés copiando ¿entiendes? es como decir el rock and roll ¿sabes lo que es el rock and roll? el rock and roll tiene fuertes influencias del soul ¿ya? y fuertes influencias de este de una forma de música negra que se hacía en las iglesias no me acuerdo cómo se llama eso no es el soul es este no me acuerdo pero fuertes influencias lo cual no quiere decir que sea exactamente igual ¿se entiende? en historia del Perú Toribio Rodríguez de Mendoza influye muy fuertemente en los independentistas peruanos pero Toribio Rodríguez de Mendoza no habla de independencia él habla de reformas Toribio Rodríguez de Mendoza el maestro de los próceres él nunca quiso independencia pero sus alumnos sí y sus alumnos hablan y dicen que ellos fueron fuertemente influenciados por él pero él nunca les salió de independencia entonces el que tú recibas influencias no quiere decir que estés siguiendo exactamente lo mismo no sé si fui claro y me dejé entender en ese punto no te preocupes Karen eso lo voy a explicar ahora ya estoy tomándome pedacitos pero sí lo voy a explicar ahora Karen no te preocupes a eso a eso vamos entonces recibe una fuerte influencia de la filosofía alemana del socialismo francés y acá viene otra de la escuela económica inglesa y esta escuela económica inglesa no es otro que el de Adam Smith el de Adam Smith en el caso de Adam Smith como ustedes recordarán está bien como ustedes recordarán Adam Smith decía que el trabajo el trabajo es el que genera la riqueza ¿se acuerdan? el trabajo es el que genera riqueza y Adam Smith también decía esto que el precio de los bienes está en relación al tiempo de trabajo entonces el costo de un bien está en relación al precio del trabajo o al tiempo de trabajo entonces quédate con esas ideas entonces esas tres esas tres la filosofía alemana el socialismo francés y la escuela económica inglesa liberal van a tener una fuerte influencia en el pensamiento de Marx los seguidores de Marx y los detractores de Marx coinciden en que Marx era un genio para bien o para mal pero como genio su genialidad está en que él logra sintetizar estas tres vertientes y dice primero en que logra unirlo en una teoría pues digo para bien o para mal ¿no? eso depende de cómo lo vean pero logra hacer entonces Marx tiene estas influencias ahora vamos a leer el pensamiento de Marx ya hemos hablado de las influencias entonces ¿qué propone? ¿cuál es la propuesta? propuesta y esto olvídate si entiendes esto entiendes siglo XX y siglo XXI hasta ahorita hasta ahorita te vas a entender la propuesta de Marx es la siguiente mira Marx dice mi presente no me agrada el presente que tenemos nosotros no me agrada voy a ponerlo así mejor es un presente ya ahí está no es una sociedad aceptable ¿por qué? existe la explotación la explotación del hombre hacia el hombre eso es lo que propone Marx explotación del hombre hacia el hombre esto quiere decir existe una sociedad dividida en clases sociales las cuales vendrían a ser el explotador el explotador que en el caso del capitalismo es la burguesía ¿quién es él? él es el dueño de los medios ¿cuánto de medios? estoy hablando el dueño de los medios estoy hablando de fábricas bancos ¿no? el dueño de los medios y se enriquece se enriquece en base al trabajo de los explotados y está el explotado que vendría a ser el obrero o proletariado o proletariado que es el que trabaja en los medios pero no es dueño de ellos no es dueño de ellos su trabajo genera riqueza o sea para Marx existen dos clases sociales bien marcadas el explotador que es el dueño de los medios de producción y él no trabaja en esos medios sino que otro trabaja para él y el explotado que es el que trabaja en los medios de producción y con su trabajo genera riqueza porque su trabajo genera riqueza la pregunta es si el trabajo del obrero es el que genera riqueza ¿por qué el obrero es pobre? o sea el obrero trabaja el obrero produce el obrero genera riqueza si el obrero genera riqueza ¿por qué él es el pobre? ojo escúchame te estoy explicando lo que Marx propone ¿estamos de acuerdo? no me pidas todavía que yo te explique si está bien o está mal lo que dijo Marx porque lo que quiero que entiendas primero es ¿qué propone el marxismo? ¿está claro? ¿qué es lo que propone el marxismo? entonces el marxismo dice y presente no me agrada porque hay una sociedad que no es aceptable ¿no? hay una explotación de pocos sobre muchos ¿ya? y estos pocos se enriquecen en base al trabajo de muchos y los muchos que trabajan genera riqueza bien pobres esa sociedad no quiero ¿yo qué quiero? yo quiero un futuro obviamente mejor ¿no? un futuro mejor eso es lo que quiero un futuro mejor donde no haya explotación es decir no haya desigualdad no haya desigualdad por lo tanto ¿qué cosa quiero? una sociedad de igualdad esta palabrita igualdad voy a pasar al chat ¿dónde lo hemos visto antes en nuestras clases? ¿dónde hemos visto antes la palabrita igualdad? te leo por favor gracias gracias Lucas gracias Eileen gracias Teresita ¿ves? ¿ves como ese evento gracias Arnaldo está influyendo gracias Marjorie en el pensamiento de Marx y ahora chicos y la revolución francesa Rocío todo que está Antonella John exacto John también también Johan ahora la revolución francesa a su vez ¿de dónde saca esa palabrita igualdad? bien Laisha exacto de la ilustración de la ilustración saca la palabrita igualdad de los ilustrados ¿sí o no? ¿qué quiero llegar a decirte? el problema cuando se estudia el marxismo y se estudia Marx que algunos lo idolatran es que lo sacan del tiempo y del contexto uno tiene que entender cualquier propuesta política religiosa teórica etcétera hay que ubicarlo en su tiempo y en su contexto tanto el tiempo como el espacio y de ello entiendo qué me está proponiendo y por qué escribe lo que escribe o sea yo puedo entender a Albert Einstein siempre y cuando entiendo que él se ve influenciado por Newton en que su propuesta de la de la teoría de la relatividad general está entre a cierto punto criticando a la de Newton pero es porque existe la de Newton antes ¿entiendes? Newton que te habla pues que la gravedad es una fuerza y viene Albert Einstein y te dice que no que la gravedad es una consecuencia del entramado espacio-tiempo y de la masa y deformación del espacio-tiempo que se puede generar en base a la masa pero está criticando algo porque quiere entender el universo de una manera entonces hay que entender eso ¿ya? Marx pasa lo mismo no tiene nada que ver con la física cuántica Marx pero pasa por lo mismo y ojo para bien o para mal Marx y su pensamiento te ha marcado todo el siglo XX y te sigue marcando el siglo XXI para bien o para mal que eso hoy no es materia del tema entonces entender a Marx es importante vuelvo con el punto entonces ya entendiste hasta ahí creo entonces él dice él quiere un futuro mejor donde no haya explotación donde hay una sociedad de igualdad ¿ya? una sociedad de igualdad una sociedad sin clases sociales ¿saclaros ahí? entonces él analiza su presente dice no me agrada mi presente yo quiero un mejor futuro yo digo ¿qué tiene mi presente? explotación el hombre explota al hombre pocos tienen todo muchos no tienen nada y los pocos se vuelven ricos en base al trabajo de muchos y esos muchos con lo justo tienen para comer ¿por qué? yo quiero un mejor futuro pero y acá viene el gran aporte de Marx ya Marx dice pero para cambiar mi futuro ya voy a leer acá por si hay alguna pregunta para cambiar mi futuro para hacer ver mi presente y hacer un proyecto hacia mi futuro lo primero que debo hacer dice Marx es entender por qué tengo este presente eso es lo primero que debo hacer exacto Terecita exacto si tus flacas te dejan ya si tus flacas no te valoran si tus flacas te engañan ¿estamos de acuerdo? y tú dices algún día no, no, no papito lo primero que tienes que hacer es entender por qué lo hacen y para entender por qué lo hacen tienes que ir a tu pasado tipo psicología freudiana psicoanálisis a ver papá a ver papá ¿qué es lo que hace que busques chicas no adecuadas para ti? porque todas te dejan ¿no? ¿tienes ansiedad? ¿tienes problemas de relación? ¿no? ¿tienes un problema porque siempre quieres buscar este aprobación? ¿qué pasó? ¿eres el hijo del medio? no, créeme André no muchas personas que tienen problemas con sus relaciones tienen que ir con ellos mismos no con las personas en serio si ustedes han tenido amigos que tienen fracasos en sus relaciones amorosas no tienen nada que ver las personas que están con las personas que se metieron tienen que ver él o ella que buscaron analícense ¿qué pasó? hijo del medio te traumaron alguna vez de chiquito te pusieron un polo de alianza ¿qué pasó? ¿por qué estás así? entonces Mars hace algo parecido Mars dice para yo poder entender el presente y en base a la comprensión del presente poder generar un buen proyecto a futuro un proyecto en el cual no haya no haya clases sociales debo primero conocer cómo llegué a este presente y por lo tanto como ya lo han venido diciendo ustedes voy a analizar mi pasado entonces lo que Mars hace es esto ¿no? lo que Mars hace es esto analiza el pasado ¿no? pasado ¿qué es lo que hace Mars? busca en el pasado las causas de los problemas presentes eso es lo que hace Mars busca en el pasado las cuasas después de que hay las causas de los problemas presentes ¿no? entonces Mars dice a ver el hombre explota al hombre muchos se dejan explotar por pocos y eso es algo normal y es algo normal de naturaleza humana que pocos exploten a muchos así que voy a buscar en el pasado las causas ¿quién sabe? es normal nacieron como dicen en la edad media nacieron para obedecer y ya por las puras voy a plantear algo entonces Mars retrocede en el pasado en su estudio obviamente y llega a la etapa medieval y se da cuenta pues que en el medioevo los los nobles los señores feudales explotaban a los siervos entonces sí había explotación así ¿no? voy a retroceder un poquito más dice Marx y encuentra en la etapa de la edad antigua los amos explotaban a los esclavos Roma un ejemplo entonces Mars dice estamos fregados así es explotación y retrocede más y Mars llega a la etapa paleolítica donde el hombre caza pesca y recolecta y Marx se da cuenta que en ese periodo no hay explotación porque todos cumplen una labor el cazador el que destase el animal el que despieje el animal el que se encarga de cuidar el fuego el que cuida a los niños el que se encarga de cocinar los alimentos el que los todos cumplen una función entonces Mars dice uy existe un periodo en la historia humana donde el hombre no explotaba al hombre y lo que es más interesante ese periodo es el más largo de la historia humana o sea la explotación humana tiene menos de ocho mil años mientras que el periodo donde el hombre no explotaba al hombre y todos vivían ya en igualdad por así llamarlo tiene más de dos millones o sea dos millones contra ocho mil por lo tanto Mars que dice entonces el hombre no está en su naturaleza explotar al hombre chicos eso no te suena a un Rousseau diciendo el hombre nace bueno la sociedad lo corrompe y Rousseau es antes que Marx entonces otra vez la influencia la diferencia es que Mars quiere buscar qué fue eso que corrompió al hombre y para Marx la causa como ya lo han puesto por ahí varios compañeros y compañeras ¿no? la causa la desigualdad y del nacimiento de las clases sociales es la propiedad privada cuando la gente comenzó a decir eso es mío ese es mi valle ese es mi río Nilo ese es mi monte Sinaí ese es mi valle es Mesopotamia voy a pelear contra los persas porque el mar Egeo es mío ¿quién lo dijo? afirmado los griegos atenienses cuando comenzó a ver eso ahí comenzó el problema dice Max entonces el mar dice uy ya encontré la causa ya te encontré ya ya vi ya ¿no? la causa de todos los problemas presentes es la propiedad privada esta es la causa ya entiendo entonces por qué tenemos diferencias sociales y ya entiendo por qué tenemos tantos problemas la propiedad privada entonces la propiedad privada es la responsable de este presente entonces si yo quiero un futuro totalmente distinto ¿qué es lo que debo hacer? ya entiendes que a dónde va la cosa ¿no? ya entiendes por dónde va la cosa si yo quiero un futuro ¿qué es lo que necesito? ¿no? solución solución según el marxismo acabar voy a ponerle mayúscula mejor porque acabar con la propiedad privada acabar con la propiedad privada ahí está eso es lo que propone el marxismo la solución a las desigualdades y a los problemas de la sociedad pasa con acabar con la propiedad privada por eso que los socialistas buscan acabar con eso cuando te dicen acabar con la propiedad privada voy a pasar al chat así que si quieres escribir te voy a leer no vayas a creer no vayas a creer que va a acabar con tu celular ¿ya? ¿entiendes? no vayas a creer eso lo que significa propiedad privada es ¿por qué hay personas que son dueñas de tantas fábricas? ¿profe, su trabajo pues, ¿en serio? ¿es en serio? ¿tú crees que es su trabajo? ¿o profe su ingenio pues, su ingenio ya, el ingenio también de los ladrones de los narcos de los corruptos entonces ¿para qué le hacemos juicios? si fue su ingenio no es que en una sociedad de sin propiedad privada yo voy a entrar a tu casa y me voy a llevar tu televisor porque es más grande que el mío y por lo tanto como nadie tiene dueño yo me puedo no, no, no así no va la cosa y yo no entiendo por qué no puedo entrar a una playa profe, porque esa es playa privada ya, ¿quién se la compraste? ¿a quién se la compraste para que sea privada? si la playa no se produce no es como un celular que se produce y el productor lo vende la playa no se produce está ahí para todos a esa propiedad privada se refiere ¿está bien? ahora entonces para el marxismo la propiedad privada es la causa de todo ojo he dicho para el marxismo y acá viene la respuesta a la pregunta que me hicieron más temprano acerca de socialismo y comunismo ¿ya? Marx nunca habló de socialismo o menos no lo presentó así pero mira para que esto se dé para que esto se dé hay etapas 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 la primera etapa jóvenes es el socialismo socialismo en esta etapa socialismo o también llamado o también también dictadura del proletariado ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿qué es lo que vamos a encontrar? primero vamos a encontrar esto que la clase obrera toma el control del estado el segundo acaba con la propiedad privada tercero crea las condiciones para que la sociedad entienda que se debe que se debe y puede vivir sin la propiedad privada lo estoy poniendo así me sería más fácil decir cambiar la superestructura pero olvídate esto significa cambiar para aquellos que entienden un poco cambiar la superestructura porque ya te has tumbado la estructura profe ¿qué es eso? esos son términos que te haría mucho más largo la explicación acerca del marxismo pero según el marxismo existe la estructura y la superestructura ¿lo ven? y la superestructura tiene como función justificar la estructura ¿qué es la estructura? lo económico la superestructura es lo político lo social lo ideológico lo cultural lo religioso y un largo etc entonces yo doy una ley y acabo con la propiedad privada pero el problema es ¿y las personas? y las personas me explico existen leyes que hablan de igualdad y que establecen la igualdad ¿está claro? existen leyes existen normas pero no tenemos igualdad realmente y eso es cierto todavía se ve a la mujer como si fuera menos que el hombre todavía tenemos frases que reflejan ello si veo un grupo de chicos en un lugar le digo ¿y muchachos cómo están? ¿también tranquilo profe? chévere veo un grupo de chicas tal vez me sale el término machista y chicas ¿qué hacen? solas solas ¿cómo que solas? si profesor más de dos ¿cómo que solas? es que me ha quedado la idea de que si no hay un hombre están solas quien las cuida ¿ves? es una es una yo puedo decir no lo soy no soy machista pero me está quedando una estructura que me alimenta todos los días la sociedad entonces existen leyes en contra del machismo pero todavía no lo podemos arraigar de nuestra cabeza el cederle asiento a una señorita que no tiene ninguna minusvalía yo creo que es caballerosidad es machismo el que haya más gastos de hombre por el día de los enamorados que de mujeres machismo y machismo de ambos lados el hombre que no va a aceptar que la chica gaste su dinero y que lo invite y la chica que no hace esfuerzos no todas algunas muy poco muy poco número que no hace esfuerzo en juntar para regalarle algo a él o sea tienes el machismo por parte del hombre y el machismo por parte de la mujer porque la mujer también es machista profe ¿cómo va a decir eso? claro ¿me entiendes? Valeria si estás mal acompañada ha sido tu decisión de estar mal acompañada porque no buscas buena compañía Valeria entonces es culpa tuya así de simple exacto Antonella claro o sea tú puedes tener leyes pero ¿qué te queda? te queda la parte de la idiosincrasia de la cultura como Antonella bien lo pone creo que todos lo pueden leer acerca de la gente de color que en Estados Unidos por más que haya leyes de igualdad siguen todavía pues siendo un problema el racismo y chicos una consulta ¿cómo crees tú? ¿cómo crees tú que esto se puede cambiar? de que hombres traten con igualdad a la mujer con más respeto a la mujer no por ser mujer sino por ser ser humano y que las mujeres también se traten a sí mismas con más respeto no todas obviamente pero un grupo que ustedes dirán mucha profe estas chicas no dejan mal a las mujeres bien Antonella educación en casa porque eso viene también con la casa bien Teresita con cultura educación ¿sí o no? decirle a un ejemplo decirle a mi hija tú que te respeten pero no meter en la cabeza porque es mujer que te respeten porque eres un ser humano ¿me entiendes? y si tuviera un hijo decirle respeta a la chiquita no porque es mujer es porque es persona y merece respeto ¿me entiendes? hay chicas no se la han visto le han pasado a ustedes de paréntesis hay chicas no se la han pasado a ustedes o han visto a ustedes cuando no teníamos esta vida hay chicas que les encanta jugarse de manos golpear al hombre o a su amigo pero no les gusta que le hagan eso a ella porque ella ¡ay sí! tosca total y cuando el hombre le dice ¡oh guardo! ¡oh qué maricón que eres! yo no entiendo está la igualdad o sea tú si me puedes pegar pero yo no te puedo pegar a ti ¿quién te necesita? ¿cómo es eso? además yo tenía yo tenía yo tenía una amiga que me decía que ella y él se juega de mano yo le decía no te juegas así de mano me gusta ¿qué maricón que eres? me dice ya te voy a meter un golpe a ti y me dice también que eres más maricón yo no te entiendo porque ella es más maricón por cobarde ¿no? yo no te entiendo o sea que según tu lógica yo debo dejarme golpear sí pero yo no te puedo golpear a ti no pues pero somos iguales obvio oh ya mira tú y si yo me defiendo y no me dejo golpear porque no me gusta que me golpees soy maricón porque no me dejo golpear pues sí me dice ¿y por qué me puedes golpear tú? porque yo soy mujer y ahí te dice que somos iguales o sea ya estás utilizando un término a mujer el caso la palabra mujer para justificar algo y pides igualdad yo sí le dije y yo sé que alguna chica me va a ver mal me digo yo soy bien feminista Leo la próxima que tú me pides yo te voy a dar un golpe pero a tu cuenta tú mides un metro cincuenta y siete pesas cuarenta kilos yo mido un metro ochenta y tres y peso más de noventa kilos imagina cómo va a ser la de vuelta pucha profe que poco hombre que es no, no soy poco hombre simple y llanamente nadie debe poner la mano encima a nadie nadie a nadie así es simple si mi hijo un día viene y me dice papá un chiquito me pegó yo digo ¿por qué? ah porque yo le estuve pegando ah ¿para qué le pegas? no ¿por qué le pegas? si tú le estuviste pegando y el chiquito no te hizo nada ya pues se defendió ¿por qué quieres que haga yo? ¿qué quieres que haga yo? le diga señor por favor a su hijo corríjalo pues mi hija le estuve pegando y le estuve pegui 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 y su hijo le pegó a mi hija por defenderse pero su hijo es hombre pues a mi hijita no puede ser nada como mi hijita es mujer su hijito tiene que aguantar los golpes de la mujer no puedes no puedes ser así pero aquí voy eso es cultura eso es educación eso es casa es un cambio entonces ¿qué hace el socialismo? el socialismo que dice hay que cambiar la mentalidad en este caso desde el colegio por eso chicos que todos los países socialistas se meten de lleno en la educación pues tú puedes quejarte de Cuba lo que tú quieras estamos de acuerdo lo que quieras ahí no vamos a discutir pero que su educación es buena es buena porque una cosa es que yo dé la ley y otra cosa es que la gente lo acepte ¿me entienden a lo que quiero llegar? entonces mientras eso sucede ¿qué dicen ellos? vivimos el socialismo cuando ya las personas están preparadas ahí vamos a tener comunismo ¿y qué es el comunismo? una sociedad sin clases y sin estado y sin estado ¿cómo que sin estado? Marta va loco ¿cómo hay una sociedad sin estado profesor? pero chicos Rousseau el ilustrado 100 años antes que Marx él dijo que el estado nace ante la imposibilidad del humano de autogobernarse que como yo no soy capaz de respetar un ejemplo a Arnaldo a María a Lucas y a Antonella tiene que haber una autoridad por encima de mí que establezca las reglas y condiciones para que yo los respete a ustedes y de no hacerlo habrá una consecuencia que es un castigo prisión multa etcétera pero ¿qué pasa cuando nosotros somos capaces de respetarnos entre nosotros? te entiendo Teresita pero Teresita ¿qué es el cielo para los cristianos? ¿qué es el paraíso para los cristianos? ojo no he hecho para ti sino para los cristianos ¿no es un mundo de igualdad? con la gente cuando muere y vaya al paraíso va a haber gente que por tener dinero acá tendrá una mejor una mejor nube y su angelito será más rubio más potoncito no los pobres van a tener pues una nube mea oscura un angelito mea noréxico no todo hasta el queso exacto pero todo esto yo si te entiendo Teresa en la parte que es medio utópico ¿no? porque si te das cuenta lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad ¿no? si era profesor pero exacto Leisha profesor pero de todos vos es muy utópico si chicos pero entiendan si tú quieres nueve no apuntes a nueve apunta a veinte y no vas a llegar a veinte pero al menos vas a llegar pues no sé a dieciocho pero si tú apuntas a nueve no vas a llegar a nueve vas a llegar a seis a cinco ¿me entiendes la analogía? ¿no? no puedes estar quedándote con que bueno pues a nada ¿no? sé que es complicado lo que propone Mars pero ten en cuenta algo Mars lo está proponiendo porque está haciendo está siguiendo lo que proponieron los ilustrados Rousseau decía eso el Estado nace ante la necesidad de unas personas que no tienen capacidad de respetarse entre ellas y de autogobernarse entonces le damos el poder a un grupo de personas inteligentes y capaces de establecer nombres y reglas que tienen como objetivo final la convivencia y la paz entre los seres humanos por lo tanto el poder del Estado proviene del pueblo ahora ¿qué pasa si a este pueblo lo educas? ¿qué pasa si a este pueblo lo formas? hay un momento en el cual yo voy a tener que yo voy a querer porque ya para mí es casi natural como respirar el respetarlos a ustedes y viceversa entonces si todos nos respetamos no habría corrupción porque yo no metería la mano pues en en las finanzas públicas o no metería la mano en tu billetera porque yo te respeto y no voy a justificar como diría Kant también ilustrado Kant decía tú no puedes justificar un acto o sea si yo encuentro a un hombre herido y debo darle mi ayuda mira mira la época dele mi ayuda pero yo sé que ese hombre acaba de matar a toda una familia ¿lo ayudas o no lo ayudas? la mayoría diríamos no tal vez que se muera Kant decía no importa lo que él hizo debes o no debes ayudarlo sí entonces pues esa es la moral kantiana ayúdalo pero profe es que estás justificando no puedes utilizar justificación para hacer el bien y el mal decía Kant yo no puedo decir es un ejemplo le voy a robar a Teresita ya disculpa Teresita que tú seas como ejemplo porque te estoy leyendo ahí le voy a robar a Teresita porque yo paso hambre y como yo paso hambre y yo veo que Teresita le sobra entonces yo le robo no ¿está bien robar? no, no está bien entonces no lo justifiques no lo hagas siempre y Kant es de esa época ¿me entiendes? de la época de la ilustración de la época del siglo XVII XVIII entonces bajo ese punto hay que ver a Marx Marx está planteando eso ¿no? y ojo ojo ¿ya? ¿cómo cuál Arnaldo? no sé ¿cuál parte no entendiste? para Kant para Kant estaría mal el aborto en caso de violación para Kant estaría mal ¿por qué? porque yo no puedo como mujer ojo no estoy diciendo que esté mal yo estoy haciendo el ejemplo de Kant yo no puedo como mujer abortar un niño porque fui violada o sea yo no puedo matar a un ser humano solo por que me cometieron que me cometieron un crimen que es un crimen o sea Kant lo ve así ¿no? así lo ve Kant yo te veo que tienes tienes sed y te mueres de sed y yo te quiero dar agua pero tú eres un nazi y mataste judíos Kant ¿qué diría? dale agua ¿por qué? porque tú no puedes justificar el dejar de hacer un acto racional y justo solo por lo que él hizo y obviamente Kant va a influenciar fuertemente en la filosofía europea del siglo XIX hay que entenderlos no estoy diciendo que esté bien lo que diga Kant no estoy diciendo eso lo que quiero es que entiendas ¿qué es lo que tenía esta gente en la cabeza al momento que proponen estas teorías? ¿me entiendes? hay que entender qué los influye qué los lleva a pensar como piensan eso es lo que a veces genera muchos problemas porque los sacamos de contexto insisto no estoy diciendo que lo que dijo Kant sea así solo te estoy explicando lo que Kant propone de cómo esto puede influir e influyó en los demás entonces chicos si el comunismo es una justicia de estado nadie nadie ha llegado al comunismo nadie lo ha hecho porque hasta ahora Cuba tuvo estado China tuvo estado Rusia tuvo estado entonces todos se quedaron ¿en qué profesor? todos se quedaron en el socialismo ahí se quedaron todos ahí se han quedado todos en el socialismo nadie ha llegado al comunismo ya entendiste lo que me pone el marxismo ya entendiste lo que me pone el socialista ahora profe ¿y por qué el socialista y el capitalista se odian? porque tú le dices a capitalismo socialismo y parece que te metiste con su mamá por lo siguiente la propiedad privada ya viste que para el socialismo ¿ya? para el socialismo la propiedad privada no es otra cosa que la causa de todas las desigualdades y por ende de la explotación ¿ya? eso es la propiedad privada para el socialista y para el capitalismo la propiedad la propiedad privada es un derecho del hombre solamente es un derecho chicos es uno de los tres principales derechos del derecho a la vida derecho a la libertad e igualdad y derecho a la propiedad privada entonces ¿cómo quieres que se entiendan si mientras uno ve a la propiedad privada como la causante de todas las desgracias el otro ve a la propiedad privada como el derecho inalienable voy a ponerle verdecito dólar no se ve bien aquí ahí se ve mejor entonces por eso es que no se llevan pues por eso es que cuando un socialista entra al poder los capitalistas se asustan porque el socialista puede acabar con la propiedad privada o sea chao empresas chao fábricas ¿me entiendes? por eso es que se llevan mal pues por eso que los dueños de industria los hombres millonarios odian al socialismo porque el socialismo lo que busca es acabar con sus beneficios o quitarle sus empresas si logras entender esto ahora vas a entender por qué aparece Hitler vas a entender por qué la segunda guerra mundial y vas a entender la guerra fría y hasta el día alguna pregunta para pasar a ser revolución rusa tú vas a pensar profesor se ha pasado no sé cuánto tiempo explicando esto y la revolución rusa es que chico la revolución rusa es una revolución socialista si entendiste esto olvídate la revolución rusa es más fácil facilísimo te vas a dar cuenta facilísimo te vas a hacer la clase tal cual pero facilísimo alguna pregunta ninguna listo listo ya sabes listo Teresita gracias por participar involuntariamente en mis ejemplos Teresita ya saben cuando vayan a San Marco y van a tirar piedras ya saben por qué tiran piedras no tengan ahí haciendo su manifestación en la calle ya saben por qué lo hacen lo peor es tirar piedras sin saber listo entonces vamos aquí voy a cortar esto para pasar a la PPT o al PPT vamos ahora ahí estamos ahora mira esto ahí viene revolución rusa una revolución socialista entonces ya que tengo claro ah profe si es una revolución socialista y la hizo el que está ahí Lenin quiere decir que Lenin seguía a Marx obvio bien quiere decir que Lenin como seguidor de Marx ve a la sociedad en dos clases no clase explotada y clase explotadora bien claro quiere decir que Lenin ya quiere acabar con la clase explotadora exacto y quiere decir que Lenin no quiere una sociedad de igualdad y sin clases sociales perfecto eso es lo que quiere Lenin ay profe y Lenin odian los capitalistas cerrado Lenin sigue a Marx Lenin ve a la sociedad como una dicotomía de lucha de clases entre explotados y explotadores Lenin quiere un futuro donde no haya clases sociales y para hacerlo la clase explotada o la clase obrera debe tomar el poder acabar con la propiedad privada cosa que no le va a gustar a los reyes no le va a gustar a los dueños de fábricas no le va a gustar a los dueños de tierras y de todo y llevarte a una sociedad sin clases eso quiere Lenin ahora entiendes por qué los socialistas hacen reforma agraria porque si tú eres dueño de una tierra y tienes mil hectáreas que dice socialista que la propiedad privada no debe ser así pues entonces hace reforma agraria entre los campesinos ves ves como todo puede encajar por eso que me tomé el tiempo de hacerte una pequeñísima explicación larga en tiempo pero pequeñísima en realidad porque tú olvídate explicar socialismo es daquísimo a ver causas primero el gobierno despótico del zar Nicolás II por partes la palabra zar es el término con el cual se conocía a los reyes en Rusia entonces en lugar de decir el rey le decían zar en lugar de decir el emperador le decían zar la palabra zar deriva de la palabra César ¿ya? del César Romano exacto gobierno despótico quiere decir que nuestro querido amigo Nicolás II Romano era un rey muy parecido a los reyes que hubo en Europa antes de la revolución francesa esos reyes tipo Luis XIV ¿no? el estado soy yo aquí mando yo así era el zar Nicolás II pero en el siglo XX profesor no que la revolución francesa y la era napoleónica acabó con ese tipo de gobierno despótico autoritario antiguo régimen sí pero acabó en el mundo occidental o sea Europa y América no en Oriente que es Asia no hay por eso que cuando hicimos la clase de revolución francesa yo les comenté la influencia de la revolución francesa se da en Occidente no en todo el mundo ¿se acuerdan? bien la extrema pobreza del pueblo urbano y rural mira principalmente Rusia era campesina estamos hablando que más del 90% de la población rusa era campesina y vivía en condiciones muy precarias debido tercera causa a los abusos por parte de los terratenientes kulaks y de la nobleza ¿no? ellos mantenían esa idea de que yo nací para mandar tú para obedecer tú tienes que obedecerme el zar es un enviado de Dios en la tierra porque el zar y la nobleza rusa tenían su poder cimentado uno en la cultura es decir la ideología que tenían los campesinos y que se le metía en la cabeza de que el zar era una especie de representante de Dios en la tierra y por lo tanto no debía desobedecerlo ¿quién decía eso? la iglesia rusa ¿cómo se llama la iglesia rusa profesor? la iglesia ortodoxa griega que es un derivado de la iglesia católica entonces ahí lo que tienes uno dos si por casualidad alguien quería levantarse en armas o alguien quería hacer una manifestación una huelga o algo Rusia poseía el ejército más grande del mundo estamos hablando de un ejército para inicio del siglo XX de más de un millón y medio de soldados es bastante créeme que Alemania Austria y Francia juntos no llegaban a la cantidad de soldados que tenía Rusia imagínate pero el zar de Rusia se basaba en la iglesia ortodoxa griega para ideologizar y convencer al pueblo de que su opresión y su dominio estaba bien y se basaba en el ejército por si el pueblo quería pues aún así terco levantarse ten en cuenta de que este ejército tan numeroso debía hacerlo así porque estamos hablando de un país Rusia que es tres veces más grande que todo el continente europeo entonces distribuir ese ejército para controlar las masas al menos en las ciudades principales era muy importante ¿ya? era muy importante entonces el ejército del zar principalmente cumplía la función de controlar cualquier intento de levantamiento por parte del pueblo ante este gobierno despótico que Nicolás II y sus antepasados estaban gobernando Nicolás pudo haber modernizado Rusia pero Nicolás seguía pues con la idea de su papá Alejandro III o Alejandro II no su abuelo de que no pues yo soy envío de Dios en la tierra la gente nació para mandar y para obedecer la gente tiene que aguantar ese pensamiento que tenían los europeos en el siglo XVIII y que la revolución francesa se lo tumba ya los rusos aún lo mantenían ya aún lo mantenían tenemos una clase media intelectual dentro de Rusia pequeñísima que está educándose con las ideas europeas y es ahí donde le llega el socialismo porque recuerda que Marx es alemán Marx no llega a ver la revolución rusa ojo ten cuidado con eso Marx no llega a ver la revolución rusa ¿está bien? entonces Marx es alemán y vas a tener pues a unos rusos jóvenes como Lenin que van a estar ahí presentes pues en Marx mueren en 83 van a estar presentes pues en esta en todo este movimiento socialista que busca la igualdad y todo lo demás y lo que desencadena todos los levantamientos es una causa externa que es la participación rusa en la primera guerra mundial ¿cómo? así primero Rusia se va a una guerra que no debió entrar ¿está claro? Rusia moviliza su ejército hacia el frente occidental primera guerra mundial o sea moviliza su ejército contra los alemanes no te olvides que Rusia formaba parte de la triple entente eso es lo primero lo segundo el zar de Rusia Nicolás II se encarga de dirigir la guerra entonces él abandona Moscú él abandona la Rusia asiática para estar en la Rusia occidental o la Rusia europea porque tú sabes que Rusia es tan grande que abarca los dos continentes entonces y deja el poder que deja como representante de su poder a su esposa tres ya el ir a la guerra Rusia genera una crisis económica porque los rusos no estaban preparados para estos gastos Rusia comienza a emitir moneda papel moneda la maquinita y eso genera inflación hay desabastecimiento porque muchos se está destinando a los soldados o está todo mal administrado los campesinos se dan cuenta de que están ganando poco que hacen guardan su trigo que hacen acaparamiento desabastecimiento hambre entonces tienes una población rusa que ya de por sí está siendo maltratada y humillada por el zar uno dos la guerra va a generar una inflación y va a generar desabastecimiento en cristiano hambre entonces tienes una población que ya está molesta con el zar y encima tiene hambre ¿está bien? tiene hambre tres lo que evitaba de que este pueblo se levante era el ejército pero el ejército no está en Rusia está peleando en la primera guerra mundial entonces la nobleza y la realeza rusa ya no tiene el arma que evitaba que el pueblo se levante su ejército porque los ha mandado a la guerra contra Alemania entonces tienes un pueblo hambriento molesto y sin el elemento que lo reprima que es el ejército se levantan pues se levantan para 1917 el zar está pensando en traer el ejército para controlar todo el problema tantos años en la primera guerra mundial el ejército está cansado de la guerra y el ejército traerlo para reprimir a los revolucionarios iba a ser contraproducente porque no estaban los nobles y el gobierno ruso no estaban seguros si es que si traían el ejército el ejército le iba a ser fiel al zar e iba a detener a la revolución porque el propio ejército está cansado de pelear y era muy probable que un sector del ejército se pasara a los revolucionarios pues chicos todo comenzó a salirle mal la zarina que debió gobernar al final era una persona muy influenciable y siempre hacía lo que otros le decían tipo tipo Luis XVI ¿no? y si tienes una nobleza conservadora que ve que el populacho se está levantando no te preocupes de cosa de nada de vez en cuando olvídate en resumen tienes una clase dominante que es una nobleza conservadora que nunca se modernizó que aún sigue teniendo pensamientos del siglo XVII uno dos tienes una Rusia que se ha metido en una guerra que no debió meterse que el ejército está peleando en el frente occidental y está perdiendo pero el ejército servía como elemento que retenía y detenía a cualquier intento de revolución y ya no está el ejército tienes una masa campesina empobrecida y molesta con el zar y una masa urbana de obreros empobrecida y molesta con el zar a eso agrégale el desabastecimiento y la inflación lo cual hace que pasen hambres pero esta masa no tiene al elemento que lo reprimía que era el ejército y ahora tiene a los socialistas que lo levantan señores tienes todos los ingredientes para una revolución y la tuvieron ahí está la revolución menchevique febrero de 1917 la revolución menchevique nace del partido obrero socialdemócrata ahí se llama el partido obrero socialdemócrata de ahí nacen dos vertientes los mencheviques y los bolcheviques la revolución menchevique nace en febrero de 1917 un punto aparte los rusos como te has dado cuenta siguen una iglesia que no es la católica sigue la iglesia ortodoxa griega que es una división de la iglesia católica en Asia Menor y en Europa Oriental hasta el siglo XVI escúchame bien hasta el siglo XVI el mundo cristiano se basaba en el calendario que había establecido Julio César se llama el calendario juliano cuando me hablo del calendario juliano estoy hablando de el número de meses ¿no? de la cantidad de días etcétera solo que los cristianos le dan una una variante basan como año 1 en el nacimiento de Cristo ¿no? pero por lo demás la composición del calendario en sí seguía siendo el calendario que había establecido Julio César en la antigua Roma a eso se le conoce como el calendario juliano para el siglo XVI el sacerdote ya Gregorio se da cuenta en base al estudio de las estrellas y todo lo demás se cuenta que el calendario juliano tiene un error tiene un desfase de 13 días entonces Gregorio coloca esos 13 días entonces un día tú te echas a dormir el día 1 ponte el día ¿el día que estamos? hoy estamos lunes 2 de noviembre ¿no? te levantas mañana y no es martes 13 de noviembre te levantas mañana y es martes 15 de noviembre así de golpe te echantaron los 13 días de golpe entonces todo el mundo católico se alineó al nuevo calendario establecido por la iglesia católica en el siglo XVI que se conoce ahora como el calendario gregoriano pero como los rusos no eran católicos sino ortodoxos griegos los rusos se mantuvieron con su calendario juliano entonces cuando estalla la revolución Menchevique en febrero de 1917 los rusos están con el calendario juliano mientras que para los occidentales la revolución estalla en marzo ¿por qué? porque tienen 13 días de adelanto San Marcos respeta el calendario ruso para estudiar la revolución rusa te digo esto porque hay textos y hay páginas de internet que te dicen que la revolución Menchevique fue en marzo y que la revolución bolchevique fue en noviembre pero lo están haciendo no respetando el calendario ruso sino lo están haciendo de acuerdo al calendario occidental gregoriano ¿ya? cuando vayas a un examen de admisión y te pregunten sobre la revolución rusa y hagan alguna pregunta sobre febrero marzo febrero o octubre perdón ten en cuenta que San Marcos está respetando los meses tal cual lo estaban viendo los revolucionarios rusos ten en cuenta eso ¿ya? por si yo sé que estudias en tus estudios en tus repasos en tus tratar de buscar un poquito más que está perfecto vayas a encontrar alguna página o algún blog que te diga no los mencheviques fue en marzo realmente no 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 que no te agarre por sorpresa que no te agarre por sorpresa los mencheviques eran se traducía como minoría eran los moderados ¿qué significa eso? que ellos no tenían problemas de tratar de negociar con la burguesía o sea ellos podían negociar con los explotadores cuando supuestamente uno debía acabar con los explotadores el zar de Rusia ante la circunstancia que están viviendo que te les expliqué el zar de Rusia decide renunciar y le entrega el poder a su hermano los hermanos dicen no me mandes tu problema y su hermano renuncia al final entre muchas tiradas de pelota al que agarra el poder son los mencheviques que son los que han liderado la revolución de febrero y tienes ahí Alejandro Kerensky se acaba el zarismo pero hay un problema los mencheviques se mantienen se mantienen en la guerra ellos mantienen a Rusia en la guerra cosa que el pueblo estaba molesto ¿por qué? porque supuestamente el pueblo se levantó en contra de la crisis económica rusa que una de las causantes importantes de esta crisis es la guerra entonces hago todo el volondrón diría el pueblo toda la revolución porque tú me sigas de la guerra ¿cómo es eso? entonces eso hizo que poco a poco los mencheviques perdieran el apoyo del pueblo o sea perdieran puntos Lenin regresa a Rusia porque Lenin había sido desterrado de Rusia 17 años y Lenin vuelve a Rusia líder del partido bolchevique vuelve a Rusia desde Suiza y Lenin en el trayecto en el tren Lenin escribe sus famosas tesis de abril donde Lenin dice que uno nunca debe aliarse con la burguesía la burguesía es nuestro enemigo de clase ¿ya? y que Rusia debe retirarse de la guerra porque la primera guerra mundial es una guerra burguesa que Rusia es un socialismo y que la burguesía no debe ser apoyada ¿no? y Lenin propone el salto dialéctico ¿qué es eso? según Marx para que haya socialismo el capitalismo debía primero haber nacido segundo haberse desarrollado tercero haber llegado a su apogeo y cuarto haber entrado en crisis solo cuando el sistema capitalista está en crisis se puede desarrollar el socialismo ¿entienden? nacer uno desarrollarse dos apogeo tres crisis cuatro y recién ahí socialismo Rusia no estaba ni en etapa cuatro crisis del capitalismo no no estaba en etapa tres apogeo del capitalismo no Rusia está en etapa dos Rusia recién estaba que desarrollar el capitalismo que los obreros rusos eran ni el 2% de la población rusa poquísimo poquísimo entonces lo que Kerezky quería era que Rusia pase a la etapa tres y a la etapa cuatro para recién hacer la revolución socialista Lenin dice no la vamos a hacer ahorita y le dijeron Lenin pero entiende falta la etapa tres y la etapa cuatro Lenin dijo ahorita vamos a hacer un salto dialéctico no brincamos todo eso y de frente al socialismo ah que apogeo de frente a esto le llaman el salto dialéctico y gracias a esta propuesta de Lenin y a su salto dialéctico es que se van a dar más revoluciones en el mundo la revolución cubana imaginas a Fidel esperando que el capitalismo se desarrolle en Cuba no él se brincó todo igual que Lenin Mao peor Mao tenía más campesinos su vaina más que salto parece garrocha dialéctica pero todos ya comienzan a seguir lo que hace Lenin y vamos a tener uy perdón a la revolución bolchevique octubre de 1917 Lenin Trotsky son los líderes Lenin dice todo el poder a los soviets los soviets son los representantes de los soldados los obreros y los campesinos o sea de la gente del pueblo la bandera soviética es una bandera roja por la sangre de los mártires y una hoz que representa la herramienta de los campesinos que cortan trigo y un martillo porque antes los obreros tenían un martillito para golpear algunas cosas una vez que Lenin toma el poder por golpe de estado Lenin retira a Rusia de la guerra y pierden territorios como los territorios de parte de Polonia pierden Finlandia pierden Letonia Estonia Lituania parte de Rumanía parte de Checoslovaquia pierden mucho pero es donde se establece la unión de repúblicas soviéticas previamente mataron al zar hay una guerra civil entre el ejército rojo que es el ejército creado por Trotsky es el ejército socialista que defiende la revolución y el ejército blanco que es el ejército que defendía los intereses y la nobleza al final gana el ejército rojo Lenin muere en 1924 producto de un problema al cerebro el que debió debió reemplazarlo fue Trotsky pero no lo hizo ¿por qué? porque entre los palos se mete por llamarlo de una forma Stalin y Stalin asume el poder a la muerte de Lenin y Trotsky tiene que huir de Rusia porque Stalin no lo quiere Trotsky se va a México y en México a Trotsky lo mata por órdenes de Stalin obviamente esa es la revolución lusa pues vamos a ver sus preguntas no se preocupen chicos que las diapositivas ya están colgadas en su este en su ah en su carpeta no se preocupen yo ya la colgué yo la puse ¿ya? no se dan problemas ah la audiencia soviética es Lenin Lenin proclama la audiencia soviética ahora vamos a ver tus preguntas uy dice la paz de Bresli Tops firmada entre Alemania y Rusia estableció la retirada rusa de la primera guerra mundial la revolución menchevique se dice la menchevique me salió esa pésima forma ahí está la María rusa estuvo liderada por Alejandro Keresky el Brian el Alejandro propuso un régimen republicano de los soviets y estableció en la tesis de abril Lenin Vladimir Ilyich Ulyanov su sobrenombre Lenin considerado el creador del ejército rojo Trotsky de hecho Trotsky ese ejército que peleó a favor de la revolución toma el poder ante la muerte de Lenin Stalin lo vamos a estudiar porque él es el que plantea él va a estar defendiendo Rusia durante la segunda guerra mundial la crisis económica y política de la Rusia zarista al principio del siglo XX se agravó con la primera guerra mundial crisis económica desabastecimiento acaparamiento ejército fuera de los centros urbanos levantamiento de las masas la revolución de febrero de 1917 el imperio en el que el ruso ocasionó la abdicación o sea la renuncia al santo demandó poder absoluto a los soviets retirar a Rusia a Rusia debe ser aquí de la gran guerra a ese es Lenin pues Lenin el ejército rojo creado por Troki fue establecido para defender a los bolcheviques contra el ejército blanco y establece los planes quinquenales de Troki los planes quinquenales que cada cinco años debía tener un logro productivo Rusia y eso lo establece Stalin listo chicos por favor vayan viendo sus preguntas de su práctica ya faltan diez minutos ellos se retiran se retiran de la de la guerra porque Lenin establece que la guerra es capitalista y ellos ya son socialistas bueno el socialismo y comunismo son etapas el socialismo es la etapa previa del comunismo como les expliqué en el socialismo es la toma del poder el fin de la propiedad privada pero todavía hay un estado el comunismo es sin estado para que llegue a esa etapa tiene que haber un momento previo de preparación de concientización o de educación por eso hice el ejemplo del machismo ¿cómo acabar con el machismo? educación ya están las leyes pero hay que educarnos hay que educarnos de vernos como iguales los del ejército barco Marjorie eran los partidarios de que Rusia siga siendo zarista eran los partidarios del zar no los fusilan y luego los apuñalan así muere la familia del zar los fusilan y luego son apuñalados lo que pasa es que los fusilaron ya los fusilaron porque ese fue la orden pero el problema es que el zar y su familia pensó que los iban a liberar entonces ellos cosieron joyas a sus vestimentas entonces cuando le meten bala las balas rebotan en las joyas cuando se dan cuenta los que dan el pelotón se dan uy ¿esto qué pasó? no hasta los niñitos entonces es ahí donde ellos van se acercan y se dan cuenta pues como diría un historiador que tenían puestos los chalecos antibalas más caros de la historia y ahí comienzan a apuñalarlos así es como mueren ellos eso lo hemos visto la semana pasada donde el papel de Rusia ataque por el frente oriental aunque no es de gran importancia porque al final Rusia pues lo que permite es que Alemania no tenga control de los dos frentes tienen que pelear en los frentes gracias Ronald si, si hay que entender como pensaban ellos en esa época hay que entender que los pensamientos donde nacen como surgen a veces los vemos atemporales y queremos entenderlos como si estuvieran en todos los tiempos y no es así no es así como le decía yo puedo decir puedo decir que soy muy feminista pero si veo un grupo de chicas digo chicas que hacen solitas es un comentario no ofensivo pero si un tanto machista y hay que entender pues en que época me creí si este José de que realidad el cerebro era Trotsky era Trotsky y Trotsky tiene que escapar pues pero bueno su escapada no le sirve de mucho porque lo salen matando le abren la cabeza con picayeros en México Stalin después moriría de un ataque en el año 53 aunque dicen algunos que a Stalin lo es venida no se sabe nadie le hace una autopsia a Stalin aunque su cadáver está modificado la estresita es el tonel la gracias a José fue un partido Broker fue el partido nacionalista el que le gana a Lenin y Lenin convoca elecciones le gana el partido nacionalista y es ahí donde lo hago y a golpe estable listo la hecha espero que como siempre espero que hayan entendido la clase y que les haya gustado listo Valeria vayan a almorzar la intención de hacer esto es que entiendan que era el marxismo no he tratado de decirle pues esto es bueno esto es malo no como ellos lo ven ahora como tú lo consideras ya es otra cosa listo Marjorie gracias que buen toncito y esto es Lucas lo que pasa que este Ángel ya están utilizando el comunismo como si no no es socialismo yo tengo el comunismo como mi aspiración pero ningún país ha sido comunista el comunismo es como decir que es lo que busco pero no es lo que soy que es lo que busco ser pero lo que todavía no soy pues claro ningún país ha sido comunista gracias Caterin no Mil la próxima semana la clase es fascismo vamos a hablar de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini y esto que han entendido hoy me va a servir para explicarlo de la próxima semana bien listo María cuídate chao no hay problema listo otro lunes gracias Ángel gracias por esos deseos cuídense muerse relájense leen una repasadita listo André si ustedes quieren leer más sobre el periodo entre guerras hay libros que son muy buenos ya yo les recomiendo que busquen en internet o en youtube o en youtube a este historiador Julián Casanova ¿ya? me hizo Lidia Julián Casanova es un historiador español así que vas a vas a encontrar sus tiene que ver un canal o tiene un par de conferencias en youtube ¿ya? y habla se centra mucho en lo que es mundo entre guerras que es el periodo de la revolución rusa él tiene un libro que yo he leído partes pero ya lo he mandado comprar que se llama La rebelión de los siervos se llama La venganza de los siervos que se trata sobre la revolución rusa pero un libro que si lo tengo y siempre lo geo que también es de él si pueden encontrar fragmentos en internet búsquenlo habla sobre la revolución rusa sobre Hitler sobre Mussolini en capítulos nada más eso le hace todo el libro es esta ¿no? es este libro es el libro Europa contra Europa 1914-1945 muy buen libro muy buen libro yo lo tengo y cada vez que tengo que hacer alguna de estas clases le meto su ojeada entonces si preparamos clases por más que vengamos dictando esto tiempo uno para que ustedes tengan todas las cosas bien y al día y dos porque créeme repetir lo mismo y ya de memoria ya aburre es por eso que tal vez algunos profesores algunos colegas en algún momento tú lo ves como que me opaco me oparcos ¿no? como que ponle más puche pues no es porque ya están en automático están repitiendo y repitiendo lo mismo ¿no? por eso que siempre es bueno estar leyendo 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 y entendiendo lo que él es gracias en realidad no sé qué es ese 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 pero gracias gracias si lo entiendes Ángel genial y siempre les he dicho si alguna cosa que yo explico no lo entiendan pónganlo díganlo porque si ustedes no lo entienden no es culpa de ustedes es culpa mía cuando un alumno no entiende la primera vez no es culpa de la alumna es culpa del profesor o es responsabilidad del profesor que tiene que hacerse así de simple es así de simple ya llegan donde ahí Luis voy a buscar eso que ha puesto tú Ángel Ángel ese slash no hashtag buena pregunta Carlos hubo interferencia internacional en la revolución rusa sí sí pero en la guerra civil durante la guerra civil Estados Unidos comenzó y algunos países Inglaterra en especial más que Estados Unidos Inglaterra comenzó a mandar apoyo al ejército blanco Inglaterra comenzó a mandar apoyo al ejército blanco para que pudieran derrotar al ejército rojo o sea al ejército del zar que es el blanco para derrotar al ejército de Lenin que es el rojo pero lo mandó a través de Japón ya lo mandó a través de Japón y el problema es que Japón le tiene hambre a Rusia porque Japón y Rusia habían tenido una guerra en 1905 guerra que Rusia había ganado entonces Rusia recibe el apoyo es como que Rusia le dice a Inglaterra no te preocupes yo se lo doy yo se lo doy no te preocupes tranquilo nomás yo se lo doy nunca le dio las armas porque a Japón le convenía que hubiera más crisis para ver que ganaba sí hubo interferencia internacional muy buena pregunta Carlos ya y Japón pues dio poquísimas armas no se quedó con algunas armas Japón porque Japón puede decir bueno río revuelto ganarse pecadores mientras más esté en problemas Rusia mejor para mí eso fue lo que pasó bueno chicos nos vemos el próximo lunes con nazismo y fascismo ahí vamos a explicar por qué nacen esos partidos y vamos a hacer como hoy nos decían un análisis porque más que preguntar por qué Hitler y por qué Mussolini hay que preguntarnos por qué Europa les hizo caso esa es la gran pregunta por qué Europa les hace caso no porque solamente para irme radicales chicos siempre hubo hay y habrá siempre pero recuerda los radicales son radicales en ideas existentes en la sociedad entonces Hitler está radicalizando o radicalizó ideas que existían en la Europa de su época uno y dos la pregunta que vamos a resolver la próxima semana ¿por qué le hicieron caso? ¿qué movilizó a Europa a hacerle caso? porque recuerda que Hitler y Mussolini al menos Mussolini fue candidato a premio Nobel bueno chicos nos vemos la próxima semana cuídense bastante